Buenas noches, la imagen, sonriente. Qué cara dura, eh, irse sonriendo. Ese señor, por suerte, ya no es más el ministro de salud de la Argentina. Probablemente uno de los peores ministros de salud que ha tenido la pandemia alrededor del mundo. Es tan, tan cagón, que ahora vamos a leerles el texto de renuncia, y le echa la culpa a una secretaria. Le echa la culpa a una secretaria, ahora Gustavo Gravia se los va a leer. Hay que ser cobarde, eh. Ni siquiera tiene lo que hay que tener para reconocer que armó un vacunatorio VIP, que lo llamó Horacio Bervisky, y él corriendo armó todo para que lo vacunen. Este es el, miren la gente. Gente que probablemente hoy se la pasó como Gustavo Gravia o Diego Brancatelli durante horas, tratando de poder anotar a su viejo o a su vieja, como vos o como yo. Acá de este lado, mostrame, somos los idiotas que en el día de hoy, como enormes pelotudos, estábamos delante de una computadora, que no funcionaba. Y cuando dijimos, che, no funciona, te mandan a 147, que tampoco funciona. Pero si sos amigo de este señor, ibas al ministerio, como Horacio Bervisky, y te vacunaban. No solo Horacio Bervisky, de lo vamos a hablar bastante. Porque en realidad, si mirás la foto, el poder está acá, eh. El poder permanente es este, no se equivoquen, eh. Esto es pasajero, este lo sacan y lo ponen, este lo tiran, lo sacan, este es anecdótico. El poder está acá, eh. El golpe de hoy es este, eh. Acá está el golpe de hoy, eh. Se autodestruyó, un señor que era el dueño moral del país. Un señor que había que leerlo, a partir de la una de la mañana de los domingos, a ver quién era bueno y quién era malo en Argentina. Un señor que confunde que una empresa gane plata con fuga, con una impunidad monumental. Un señor, que no tuvo ningún reparo, él que habla de impunidad, para levantar el teléfono y preguntarle al ministro cómo podía vacunarse. Acá el tema es este, además. Que haya un desequilibrado que haga eso, un tonto, un loco, un impune, puede pasar. Para que haya alguien que lo atiende y lo tome en serio, no. Por eso se va Ginés. Hijos de puta que no quieren hacer la lista para vacunarse y acá y en Estados Unidos. En todos lados. El problema es quién atiende el teléfono, macho. Hay otro problema. ¿Y quién deslinda la responsabilidad? Ahora vamos a mostrar la carta. La carta da asco, la carta de Ginés. Ahora vamos a contar otro tema. Primero, Bervisky lo cuenta en la radio de Navarro, que Rápido de Reflejos lo echó a patadas hoy. Ya lo saben, ¿no? Navarro lo echó de su radio. Bervisky lo cuenta cagándose de risa. ¿Ustedes han escuchado el audio completo de Bervisky? Sí. Se ríe el tipo. Pero no se ríe, se ríe de nosotros. Se ríe de nosotros. Él creyó que si él lo contaba, minimizaba lo que él ya sabía. Ahora estábamos con Claudio y con Nacho Orteli. Hola Nacho, hola Carmela. Hola Nacho. Rearmando la historia. ¿Por qué Bervisky lo contó? Porque Bervisky sabía que Nacho y otro periodista más tenían la historia. Entonces él dijo, lo cuento yo riéndome, intentó arrastrar a otra persona que no tiene nada que ver en el tema, de quien vamos a hablar porque es anecdótico, pero intentó arrastrar a otra persona que no tiene nada que ver. Y dijo, y con esto zafo. No, no zafo, por suerte. Rápido de reflejos, como no ha tenido nunca, el presidente lo echó a Ginés. Muy bien. No había otra alternativa, ¿no? Pero había que... No había otra alternativa. Reconozcámoslo. Reconozcámoslo. Había que arrastrarlo. Rápido de reflejos, la historia es así. Comienza a circular al mediodía el audio de Bervisky. Nuestra producción, ahora la vamos a poner, que está mirando todo. No lo hace circular. Cuando yo veo el título, yo dije, mirá qué bien Bervisky, che. Qué tipo, digo. Cuenta que le ofrecieron vacunarse y no se habrá vacunado. Como Beatrizardo. Yo dije, mirá, Bervisky y Beatrizardo. Otro caso igual. Ahora vamos a escuchar el audio de Bervisky. Cuando lo pongo en la radio, 3 y 20, y lo escucho completo, me entero que el tipo se vacunó. ¿Sabés qué es Bervisky? Es la búsqueda de la inmunidad por la impunidad. ¿Sabés qué es Bervisky? Bervisky y Beatriz de la inmunidad. ¿Sabés qué es Bervisky? Gracias.